¡Ay, sí! ¡Emocionadísima! La verdad que sí. El día, el mejor día para hacer un ejercicio espectacular. ¿Y significa para ti en este momento ayudar también con esta carrera? La labor filantrófica más importante para mí es Cardia Struve. ¡Venga! ¡Te amo! ¡Te gastamos! ¡Cámaras siempre los mejores! ¡Vamos! ¡Ya estamos! ¡Venidos! ¡Vamos! 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 Podemos! ¡Vamos! ¡Vamos! donde se remueve cada día la alegría, el amor, la voluntad y la perseverancia y la libertad Jorge texteando George George texteando y del hijo y del espíritu amén amén gracias al padre Agustín teniendo por esta bendición 8 7 6 5 4 3 2 1 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Venga! ¡Venga a la carrera Acadias! ¡Vámonos! ¡Disfrútenlo! ¡Disfrútenlo! ¡Ánimo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Recuerden que el sport es grosito ¡Venga! 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 ¡Venga!